Vale, pichusquitas, mira, empezamos con el primer ejercicio que vamos a hacer, el calentamiento, donde vamos a calentar el cuello, la parte del cuello, la parte de los hombros y la partecita de los pies, pies y tobillos. Entonces, mientras hacemos este calentamiento es muy importante recordar la colocación de la espanducha y de la pelvis, ¿sí? No tiraremos el culito ni hacia atrás, ni hacia adelante, ¿sí? Lo mantendremos rectito, el coxis hacia el suelo y aquí una línea rectita, rectita con las costillitas que envuelven a la columna, ¿sí? Abriremos mucho, mucho los hombros hacia el lado y el pecho se abrirá mucho y con el cuellito largo y manteniendo mucho las lumbares larguitas, toda esta colocación la mantenemos mientras hacemos el calentamiento, ¿sí? Venga, ya vamos. Cogemos la barra, esperamos porque la preparación es de ocho. ¿Vale? Vamos allá, cabecita. Un, tres, cuatro, cinco, seis, recupero, siete, izquierda. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De mi plié. Cuidado pelvis. Un, dos, hombritos. Tres, cuatro, tres, cuatro. Repito. Con gritos. Cojo primero. Aguanto ahí, quedo. Estiro. 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 Delante. Cojo la barra. Vamos con los pies. Media punta. Puntita. De mi plié. Alargo espalda. Estiro. Repito. De mi plié. Y estiro. Y estiro. Media punta. Cierro lo mismo izquierda. Y deditos. Puntita. De mi plié. Y de mí. Estiro. Media punta. Cierro pies. Y derecha. Releve las dos. Izquierda. Alargo bajar. Releve las dos. Derecha. Releve las dos. Izquierda. Releve las dos. Soltamos un bracito. Y soltamos el otro. Aguantamos. Cogemos la barra. Bajamos lentamente. Y quedamos ahí. A cabo. ¿Vale? Ahora repetiríamos todo empezando por la izquierda. Aquí tengo mi bailarina Max que también tiene que participar. Muy bien. Venga, vamos allá con la izquierda. Cogemos la barra. Esperamos porque la preparación es de ocho. ¿Vale? Vamos allá. Cabecita. Un. Tres. Cuatro. Cinco. Se recuperen. Siete. Izquierda. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Se. Siete. De mi plié. Cuidado pelvis. Un. Dos. Hombritos. Tres. Cuatro. Repito. Un. Dos. Cojo primero. Aguanto ahí. Quedo. Estiro. Delante. Cojo la barra. Vamos con los pies. Media punta. Puntita. De mi plié. Alargo espacio. Estiro. Repito. De mi plié. Y estiro. Y estiro. Media punta. Cierro lo mismo. Izquierda. Y deditos. Puntita. De mi plié. Y de mi. Estiro. Media punta. Cierro pies. Y derecha. Releve las dos. Izquierda. Alargo. Bajar. Releve las dos. Derecha. Releve las dos. Izquierda. Releve las dos. Soltamos. Soltamos un bracito. Y soltamos el otro. Aguantamos. Cogemos la barra. Bajamos lentamente. Y quedamos ahí. Acabo. Vale. Pichusquitas. Ahora vamos a trabajar el plié. El demi plié. Chiquitín. ¿Os acordáis? Que era cuando doblamos piernas y las estiramos. Cuando doblo las piernas. Mi cuerpo no se chafa. Como un acordeón. Sino que al revés. Se tiene que estirar muchísimo más. ¿Sí? Y después cuando subiremos al releve. Que también combinamos el releve. Empujamos mucho el suelo. Sin torcer los piecitos. ¿Sí? ¿Os acordáis? El peso del segundo dedo. Así. Eso quiere decir. Cuando doblamos las piernas. Estiramos mucho el cuerpo hacia arriba. Cuando las estiramos. Empujamos aún más el suelo. Y alargamos aún más la espalda. ¿Sí? Eso lo vamos a trabajar. Lo vamos a trabajar con la buena colocación de la espalda. ¿Sí? Es decir. Que las partes de las lumbares. Que es esta zonita de la espalda de aquí. La espalda la podemos dividir entre zonas. La tenemos que tener siempre muy larguita. ¿Sí? Que no sacamos el culito. Y la cortamos así chiquitina. Este trozo. Ni podemos bascular hacia delante. Sino que siempre tienen que ir largas, largas las lumbares. Cerramos las costillitas. ¿Sí? Y aquí delante. Desde la pichurrina hasta el externo más o menos. Tenemos que mantener una línea larga. Mantenemos lumbares. Mantenemos la línea. Cerramos costillitas. Y abrimos el pecho mucho, mucho, mucho. Para que se nos vea un súper cuello de jirafa. ¿Sí? Así que nada. Vamos a trabajar el plié. Venga. Vamos allá. Con preparación. Respiro. Cojo la barra. Doblamos piernitas. Y yo... Dos. Estiramos. Tres. Cuatro. Repetimos. Cinco. Seis. Estiro. Muy bien. Reléven. Empujo suelo. Dos. Quedamos. Tres. Cuatro. Soltamos barra. Intentamos. Seis. Siete. Ocho. Volvemos a coger. Un. Dos. Y bajamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Abrimos un pie. Y un. Dos. Tres. Cuatro. Y quedamos ahí. Cinco. Panchulina. Seis. Culete. Siete. Empezamos todo primero. Y doblo a largo cuerpo. Rodillas al lado. Estiro. Repito. Doblo rodillas. Cuerpo arriba. Y rotamos. Bien. Estiro. Mol. Ven. Reléven. Empujo suelo. Dos. Tres. Cuatro. Sueltamos barra. Cinco. Intentamos. Seis. Siete. Nos volvemos a coger. Dos. Tres. Vamos bajando. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y segunda posición. Doblamos. Dos. Estiro. Tres. Empujo suelo. Cuatro. Cinco. Rodillas bien al lado. Barriguita. Y rede de arriba. Empujo suelo. Rede de empujo, empujo. Cuidado los deditos. Y soldamos barra. Quedamos ahí para acabar. Y acabamos así el ejercicio. Muy bien. Volvemos siempre a coger barra. Estiramos alargando más y bajamos. Y cerramos primera pies juntitos y soltamos la barra. ¿Sí, chicas? Bueno, espero que lo hayáis hecho muy bien. ¿Sí? Trabajando todos los conceptos que voy diciendo. Aunque es un poquitín difícil, hay que intentarlo, ¿sí? Porque así avanzaremos un montón. Venga. Vale, chicas. Mirad. En este ejercicio vamos a trabajar el Q de pie. ¿Sí? ¿Os acordáis del Q de pie? Que lo hemos ya dicho varias veces. Q de pie y el pase. Si de momento lo seguimos trabajando en paralelito porque abierto cuesta mucho y lo haríamos en niveles más superiores. Bien, ¿sí? Entonces, de momento trabajamos Q de pie y pase paralelo. Así que nada, vamos allá. Manteniendo la colocación de la espalducha siempre, siempre, siempre. Sí, ahora de momento siempre. Venga, vamos allá. Primerita. Abro un bracito y cinturita. Q de pie. Un. Dos. Me quedo cuatro con vasitos. Empujo el suelo. Subo, pase. Y me quedo. Vuelvo a bajar. Un. Dos. Por encima del huesito. Y pies juntitos. Empujo el suelo. Primera posición. Lo mismo. Primera. Y dos cinturitos. Dos. Subo, pase. Tres. Cuatro. Quedo. Cinco. Seis. Sondamos barras. Siete. Ocho. Vuelvo a coger. Uno. Dos. Q de pie. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Abro brazitos. La segunda. Atención. Un tiempo. Uno. Pase. Q de pie. Abro. Y Q de pie. Pase. Q de pie. Abro. Uno más. Y yo. Dos. Quedamos. Tres. Cuatro. Abrimos. Y vamos al otro lado. Todo a la izquierda. Y yo. Dos. Quedo. Tres. Empujo. Suelo. Cuatro. Subo. Cinco. Seis. Me quedo. Siete. Ocho. Y bajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cierro. Cinco. Seis. Primera posición. Repito. En dos. Y yo. Dos. Pase. Tres. Cuatro. Suelto la barra. Espanducha. Quedamos. Siete. Ocho. Vuelvo a coger. Uno. Dos. Cu de pie. Tres. Cuatro. Cierro. Cinco. Seis. Abro bracitos. Siete. Cordilo con el brazo. Y yo. Pase. Cu de pie. Abro. Y yo. Pase. Cu de pie. Abro. Último. Y yo. Pase. Quedamos. Y abrimos. Y vamos al otro lado. Y acabamos ahí. ¿Sí? Muy bien, chicas. Venga. Trabajo de cu de pie. Pase. Que luego lo vamos a necesitar mucho, mucho. Vale, pichusquitas. Mirad. En este ejercicio vamos a trabajar el gran cordebrá hacia afuera. Y el gran cordebrá hacia adentro. Entonces, cordebrá quiere decir pasar los brazos por un sitio o por otro. ¿Sí? Ese es el nombre de cordebrá. Hay el pequeño cordebrá y el gran cordebrá. Hay el pequeño cordebrá hacia afuera y el pequeñito hacia adentro. Y hay el gran cordebrá hacia afuera y el gran cordebrá hacia adentro. En algunos ejercicios de antes hemos trabajado desde preparatoria primera a abrimir. Abríamos segunda, estilo bracito y bajo. Sí, cuando lo hacemos con los dos bracitos, chuc. Esto es pequeño cordebrá hacia afuera. Cuando lo hacemos a la inversa, vamos a la primera y bajamos. Este es el pequeño cordebrá hacia adentro. Y luego también hay el gran cordebrá hacia afuera y hacia adentro. Sí que es lo que vamos a trabajar ahora. Entonces, me pongo de rodillitas porque así me veis mejor. Porque si no, me quedo ahí. Entonces, gran... Este es el ejercicio. Gran cordebrá hacia afuera y gran cordebrá hacia adentro. Entonces, estamos aquí. Haremos primera. Primera, ¿sí? Lo haremos con un bracito, pero ahora lo hacemos con los dos. Subiremos a la tercera, ¿sí? Que recordamos que la posición de preparatoria y tercera es un óvalo. Y en primera es más redondita, ¿sí? Como una naranjita. Pasamos al limón. De aquí, con los antebrazos, abrimos a la segunda posición. Estiraremos las palmaditas hacia abajo y bajaremos. ¿Sí? Cuando lo hacemos a la inversa, pasamos por al longe de preparatoria, al longe de segunda posición, al longe de tercera posición. Entonces, entramos los antebrazos y de aquí pasamos por la primera compacta y la preparatoria más larga. ¿Sí? Este es el gran cordebrá hacia adentro. Entonces, combinamos estos dos cordebrás. Haremos uno hacia afuera y uno hacia adentro. Una improvisación libre del bracito, como vosotras queráis. Y después haremos un circulito. Chuc, chuc, chuc. ¿Sí? Para cambiar de lado. Y ya estaremos al otro lado. ¿Sí? Venga, trabajamos esto, los bracitos ahora. Vale, vamos. Dos, tres, vamos allá. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, otra vez. Hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Libre. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Caminamos. Vamos. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Y acabamos aquí. Venga, hacemos lo mismo con el otro lado. ¿Sí? Venga, vamos allá. Vale, vamos. Dos, tres, vamos allá. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Otra vez, hacia afuera. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Libre. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Caminamos. Vamos. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Y acabamos aquí. Venga. 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 Gracias.